El día ha llegado, no hay tiempo que perder Debemos compartir, lo que el Señor nos dio Imagina a tanta gente, llorando de dolor Sin esperanza en su interior, sin conocer a Dios Tanta gente, esperando por ti Multitudes con, abre y se te oí El día es hoy, no hay tiempo que perder Debemos ir Yo iré, mi voz, no callaré, su palabra llevaré Yo iré, mi voz, no callaré, una luz encenderé Naciones enteras, en oscuridad están Necesitan de tu luz, déjala brillar Llevemos el amor, que mostró Jesús La ternura de su voz, el mensaje de la cruz Tanta gente, esperando por ti Multitudes con, abre y se te oí El día es hoy, no hay tiempo que perder Debemos ir Debemos ir Yo iré, mi voz, no callaré, su palabra llevaré Yo iré, mi voz, no callaré, una luz encenderé Dime, mi voz, no callaré, su palabra llevaré Yo iré, mi voz, no callaré, su palabra llevaré Yo iré, mi voz, no callaré, su palabra llevaré ¡Ajá, Dios mío! Mi voz, no callaré, su palabra llevaré Te iré, mi voz, no callaré, una luz encenderé Te iré, mi voz, no callaré, su palabra llevaré Te iré, mi voz, no callaré, su palabra llevaré